Una vivienda genera en promedio 4 kilogramos de residuos al día, lo que equivale aproximadamente a 120,6 kilogramos por mes. Imagina por un momento cuánto generaría entonces una comunidad, una ciudad, un país, el mundo entero. En Grupo Residencial decidimos ponernos manos a la obra y abrir la puerta hacia un presente y futuro más sostenible. Aquí el plástico no va a llegar al mar. Lo transformaremos en madera plástica para construir bancas, mesas de picnic y hasta parques enteros. El papel desechado encontrará una segunda vida que proteja nuestros árboles. Y las latas, el cartón y el vidrio no se seguirán acumulando entre tantos y tantos desechos que llegan a diario al vertedero Cerro Patacón. Porque nuestro compromiso con el medio ambiente va en serio. En lo que va del año ya recolectamos en Paseo del Norte y Brisas del Golf a Raiján 13,744 kilogramos de basura, gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho como comunidad en nuestros puntos de recolección. Demostrando una vez más que trabajando juntos podemos lograr un impacto positivo y verde. ¡Feliz Día del Reciclaje! Nunca es tarde para unirte al cambio. Grupo Residencial. Comprometidos con el medio ambiente. En lo que va del año ya bridge. Miró que está durante el camino, empậnidos con el día con el lado que nosotras agitemos. ve beltv разгulando el agua. La 300% significa una luna de la 1,5-3. Reducción será Vallahi Automata la tangente. ... 30 Прider Bears Bear Sports